ajá lo que están viendo estamos en el monte monte hay que dejar los carros allá abajo mira tuvimos que dejar los carros allá abajo y vamos hasta y estamos subiendo todo esto también está bien vamos miren y esto fue cambio de planes de la josué porque íbamos para otro lugar qué lindo se ve para allá es la primera vez que venimos por este lado que nosotros siempre caminábamos por otro camino que también era así subiendo y subiendo pero el otro camino está perdido qué lindo deja que lleguemos allá arriba para que vean lo precioso que se ve miren nosotros vamos para que el ranchito que ustedes ven allá abajo está la casa amarilla y esos ranchitos para íbamos y estoy imagino que este ranchito es como que para descansar y seguir el camino así pero ahora vamos a bajar sí ahora vamos a bajar a veces ya para venir va a ser todo bajando por aquí a los hoy hay después por allí ok ok va a descansar mira otro ranchito más todavía todavía falta un poquito estamos como a mitad de camino miren qué lindo mis amores gente esta era mi segunda casa aquí era donde yo me pasaba antes venía todos los días todos los días yo venía para acá si aquí está el río el manoro esta cual más esta el hippie esta la charca de que el sabuquín el felio la canoa hay mucho hay muchos charcos aquí y yo me tiraba de todas esas piedras ahí es cuando lleguemos y le podemos grabar más de cerca si si bien brutal hay una historia que contar ahí esa piedra deba se tiró a la charca y pensaba lo que no iba a salir tuve que tirarme ver a las millas para poder sacarla si 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 eso es algo que no quiero ni recordar si no es eso es que a donde ella se tiró abajo hay otra piedra y ella pasó raspando esa piedra esto aquí era lo que era el río manolo bueno todavía sigue siendo el río manolo pero no como antes se tapó de ahí de esa piedra era que se tiraban ahí era donde yo me pasaba y más arriba que está el charco del hippie mira que chulería ahora Mari te va a tirar chulería mi gente mira ha empuje a p k y que y en c